qué tal amigos bienvenidos a tenedor libre mi nombre es lucas y hoy cocinamos juntos la receta del día de la fecha es una que nos pidieron pero muchísimo en donde acá abajo en la cajita de comentarios nos dejaron este pedido que es cómo hacer yogur si cómo hacer un yogur casero y pero por todas las cosas y las maneras cómo hacer un yogur casero y fácil sin usar cinco frazadas sin tener que ocupar toda la mesada de la cocina por eso te trajimos esta receta que es cómo hacer yogur casero en termo súper fácil arrancamos lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar la leche acá el secreto es que la leche no hierva la leche tiene que llegar casi al punto de hervor como lo vamos a poder controlar vas a meter el dedo en la leche y tenés que poder aguantar hasta 20 segundos si la leche está muy caliente no te va a salir al show porque ese ese calor esa temperatura va a matar la bacteria del yogur con lo cual no lo vas a conseguir mientras que estás calentando la leche aprovecha y pone la pava al fuego para calentar agua lo que tenemos que hacer es colocar agua hirviendo dentro de nuestro termo así queda precalentado y cuando agreguemos toda la mezcla en el termo el yogur se mantenga a la temperatura que necesitamos y que de hecho a las 24 horas de estar dentro del termo una vez que aguantamos 20 segundos con el dedo adentro de la leche es la temperatura justa para empezar a hacer nuestro yogur para esto vamos a colocar en un recipiente los 100 gramos de yogur y le vamos a ir agregando la leche y de a poco vamos a ir batiendo para que se integren las dos texturas en este caso nosotros lo estamos haciendo con productos enteros si vos querés un yogur light vas a usar yogur descremado y leche descremada una vez que tenemos la mezcla hecha lo que tenemos que hacer es vaciar el termo de agua y ahí mismo aprovechando ese calor que hay adentro agregar toda esta mezcla tapamos el termo eso sí deja la tapita abierta por una o dos horas para que se desemple nuestra preparación luego la tapamos y dejamos por 24 horas esta preparación dentro del termo eso sí no lo lleves a la heladera esto tiene que estar arriba de la mesada porque porque necesitamos que ese calor ayuda a que la bacteria se multiplique y se cree nuestro yogur todavía no nos seguís en nuestras redes sociales arranca por acá estás en este vídeo acá abajo ves donde dice suscribirte ese botoncito rojo lo apretas y ya sos parte de tenedor libre y si querés saber cada vez que subimos un vídeo simplemente tienes que apretar la campanita para facebook para twitter para instagram y para pinteres entras en esas plataformas nos buscas como tenedor libre ok y te sumas a nuestras redes ya sabes en la cocina de tenedor libre siempre hay lugar para un amigo más pasadas las 24 horas destapamos el termo y con ayuda de una cuchara sacamos todo lo que hay adentro que es sí señores un litro de show un show natural acordate que este yogur te va a servir tanto para hacer preparaciones aladas como para hacer preparaciones dulces y acá te voy a traer toda la batería de consejos la primera si vos querés hacer un yogur saborizado lo que vas a comprar de entrada es un yogur del sabor que más te guste ya sea vainilla o frutilla lo compras si querés lo que puedes hacer es hacer un yogur natural y saborizarlo vos como lo vas a hacer con una cucharadita de esencia de vainilla y 200 gramos de azúcar eso se lo vas a agregar al momento de empezar a mezclar los ingredientes si lo querés hacer de frutillas puedes hacer un licuado de frutillas naturales y se lo agregas siempre acordate que aproximadamente necesitamos 200 gramos de azúcar por litro de yogur si lo querés hacer sin azúcar en este caso puedes usar stevia ahí sí te sugiero que leas la caja del producto y veas la equivalencia de stevia sobre azúcar para que el yogur te salga perfecto es necesario que estés atento a la temperatura son muy pocas las personas que tienen un termómetro en la casa así que hace mi caso con el tip del dedo dentro de los dentro de la leche por 20 segundos eso no falla este yogur te va a durar en la heladera hasta cinco días y con el mismo yogur vas a poder repetir esta acción hasta tres veces porque porque estas bacterias se van perdiendo en cada vez que lo haces y entonces cada vez te va a salir más chirlo con menos cuerpo y la idea es que te quede un yogur lo más firme posible lo otro que tenés que tener en cuenta es que el yogur tiene un grado de acidez alto entonces si vos querés hacer un yogur natural para bajar esa acidez puedes usar unas cucharaditas de azúcar no le pongas mucho así no te queda tan dulce así es como queda nuestro yogur la textura es una textura líquida pero tiene cuerpo mira todavía tiene cuerpo y eso es lo interesante voy a probar un poquitito está muy rico de sabor este es neutro con lo cual al ser natural no tiene nada de salado nada de dulce así que está muy bueno sobre este yogur podemos agregar cereales frutas cortadas miel puedes agregar pepino rallado y un poquito de perejil y hacerse una salsita para una carne la verdad que las combinaciones son muchísimas lo bueno es que es económico y súper rendidor mi nombre es lucas esto es tenedor libre y hoy cocinamos juntos yogur casero en termo gracias por ver el vídeo